Música Todas las mañanas al salir el sol Mamita me llama con su bendición Me viste, me tengo, me siento feliz Mi sueño de niño empieza a ser feliz Música Todas las mañanas al salir el sol Mamita me llama con su bendición Me viste, me bella, me siento feliz Mi sueño de niño empieza a ser feliz Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, la tierra, que no descanso ya! ¡Ay, Jesús, misericordia, está conceder! ¡Ay, San Juan, autista de mi corazón! ¡Tú tienes la culpa yo del corazón! ¡Ay, la tierra, que no descanso ya! ¡Ay, Jesús, misericordia, está conceder! ¡Ay, Dios, bendito, 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 bendito. ¡Ay, la tierra, que no descanso ya! ¡Ay, Jesús, misericordia, está conceder! ¡Ay, Jesús, misericordia, está conceder! ¡Ay, Jesús, misericordia, está conceder! ¡Bravo! 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 Hay que ver las cosas víricas que este mundo puede mirar. Hay que ver las estrellas que se dan y vencina. Por ejemplo, los gritos que mejor me pintan. El rojo de hielo que los gritos volan. El ven deaval de subpáticas más de ser uno, quedamos con el 100 y bonito. Los gritos que mejor me hacen que un lugar me muer. Por ejemplo, los gritos que mejor me pintan. El rojo de hielo que escribieron volan. El ven deibo de subpacas mar de ser uno, quedamos con el 100 y bonito. Los gritos que mejor me hacen que un lugar me ruinan. Y a lo inococable, después de julepear, corriendo a su manito en la orilla de Ná. Y a lo inococable, después de julepear, corriendo a su manito en la orilla de Ná. ¡Gracias!